Muy buenos días a todos, a nuestros invitados. Bienvenido el señor Procurador Federal del Consumidor, el maestro Bernardo Altamirano. También está con nosotros el licenciado Maximiliano Cárdenas, igualmente la Procuraduría Federal del Consumidor. Bienvenidos a los medios de comunicación, a nuestros estudiantes, así como a quienes han hecho eco de esta invitación. Para el Centro de Investigación y Docencia Económicas es un honor ser la institución que será el huésped de este acto de presentación del portal de la Procuraduría sobre acciones colectivas. Hay detrás, por supuesto, de esto una gran empatía en los esfuerzos institucionales. El CIDE ha estado presente en una diversidad de momentos en los cuales creo que han sido claves para la generación de acciones colectivas. cuando iniciamos, estando yo en el ITAM, junto con la Procuraduría del Consumidor y con algunas otras organizaciones de la sociedad civil, en particular al consumidor, pensamos en cómo llevar a cabo actos que hicieran eco en la comunidad académica y, por supuesto, también en la sociedad. Hicimos un primer evento en donde el Centro de Investigación y Docencia Económica estuvo presente con su entonces director de la División de Estudios Jurídicos, el maestro José Antonio Caballero. Posteriormente, de manera muy activa, el CIDE estuvo presente en el diseño, en la gestión, en el acompañamiento de acciones de grupo muy particulares y en donde desde un terreno académico se ha ido construyendo una herramienta de acción social que es el litrínico estratégico, en el cual las acciones colectivas, por supuesto, son un elemento de acción social importante. Desde esta perspectiva, por supuesto, en una sociedad sumamente compleja en donde existe una diversidad de posiciones, en donde, por supuesto, es relevante de qué manera cada uno de los sectores expresa su posición, el interés legítimo que puede tener. Las acciones colectivas y su antecedente a las acciones de grupo son precisamente un escenario en donde, a partir de la presencia de intereses legítimos, a veces contrapuestos, se van haciendo, digamos, la nueva cultura, no solamente considerando la cultura como un conjunto de creencias, sino también la cultura como un conjunto de comportamientos, en donde, por supuesto, son relevantes cuáles son los contrapesos que se van dando socialmente de tal manera que no existe el avasallamiento de uno de ellos respecto de otro, sino que existan esta compensación que me parece que es sumamente sana. Así como en la cultura moderna el juego de pesos y contrapesos en los poderes es relevante para moderar el posible abuso del poder político que se da en un escenario de monopolio, en la sociedad, por supuesto, también existen estos poderes en donde es deseable contra ponerlos para establecer estos equilibrios. Entonces, así como, por supuesto, los proveedores de servicios, cuando tienen escenarios de monopolio, es natural que haya, digamos, una posición que puede prestarse abusos, y por tanto es importante establecer contrapesos, también es importante que haya herramientas y las acciones colectivas son parte de esta generación de equilibrios. Así es que sirvan estas palabras de presentación y de contextualización de lo que ahora veremos, y pues para hacer el marco en el cual llevemos a cabo la presentación de este portal, desarrollaremos un conjunto de intervenciones, así como la presentación de esto. En buena medida también estaba haciendo la antesala, la llegada de uno de nuestros invitados, el doctor Ricardo Sepúlveda, quien es miembro del Consejo Consultivo del Consumo, y además ha participado muy activamente en el acompañamiento que ha habido de ciertos representantes de asociaciones civiles en un conjunto de iniciativas que ha realizado la Procuraduría Federal del Consumidor. Finalmente, antes de dar paso a la siguiente etapa de este acto, creo que es importante que quienes desde la sociedad civil, sea desde la academia, o bien sea desde las acciones civiles, hemos estado presentes, destacar la actividad del titular de la profeco, el maestro Bernardo Tamirano, porque ha dado un espacio particularmente relevante, no solamente a quienes desde el lado de los consumidores hemos impulsado estas iniciativas, sino también ha sido, y me parece que es un acto sumamente inteligente, propiciar espacios en donde están también los proveedores de servicios, los proveedores de bienes, junto con quienes desde el lado de los consumidores impulsamos estas acciones. Porque en esa medida no solamente es la presencia unilateral que es natural, cuando existe solamente una de las partes del impulso social, sino que al estar estos elementos que nos permiten entender la integralidad del fenómeno, tenemos por una parte el conocimiento y por otra parte la información que permite moderar los impulsos naturales y por tanto hacer encuentros mucho más inteligentes. Me parece que uno de los elementos que en el país tenemos que impulsar es estos escenarios en donde podemos hacer inteligencias sociales, y las inteligencias sociales requieren por supuesto la presencia de los distintos actores involucrados. Una vez que he destacado esto, me gustaría solicitar al doctor Ricardo Sepúlveda, nos dirija unas palabras a propósito del evento que hoy realizamos. Don Ricardo, así es que bienvenido. Muchas gracias. en el consejo consultivo que se llama del consumo, pero yo creo que es el consejo consultivo del consumidor. Pero no me quiero tampoco detener demasiado en antecedentes, es un privilegio porque sí, evidentemente nos da oportunidad para que una institución que de por sí era una institución noble, de las primeras que se han creado en México para la defensa de los derechos en general, ahora pueda recibir un, digamos, nuevo impulso. Y en ese sentido quiero yo enmarcar el evento de la presentación de la página el día de hoy. Creo que conforme, conforme, por lo menos así me ha pasado, he avanzado en esta participación en el consejo consultivo, he ido entendiendo también más de qué se trata este nuevo impulso en la Procuraduría. Y lo digo desde el enfoque de derechos humanos, más allá de muchas otras vertientes que pueda tener, pero creo que en el fondo esta es la más importante. Y déjenme decir una pequeña premisa o señalar una pequeña premisa antes de entrar al tema de lleno. Bueno, todos conocemos, estoy en un ambiente académico y por lo tanto donde estas cosas se piensan y se estudian constantemente, que en el tema de los derechos humanos, el principio de universalidad, que es el principio fundamental, significa que todos los derechos corresponden a todos los seres humanos por igual. Pero hay una parte de este principio de universalidad que a veces, que es derivado de lo mismo y que a veces podemos perderlo un poco de vista, y es que así como corresponde a todas las personas, corresponden también a todas las personas y autoridades, o sea a todos, sean quien sea, el deber de respetarlos y hacerlos cumplir. Y eso, dicho así rápidamente, pues parece que no dice mucho, pero en realidad significa que toda la estructura administrativa, todo el aparato estatal, tiene una encomienda de hacer cumplir y hacer respetar los derechos humanos, como primera incluso encomienda, porque es la encomienda fundamental de una organización social y del Estado moderno. Y esto, que ha sido reconocido internacionalmente, estaba un poco fuera del alcance, de la óptica de nuestro sistema jurídico, porque durante años ni siquiera el concepto mismo de derechos humanos como tal, como tal, con sus principios, con su nivel, con su alcance, existía en nuestro sistema jurídico. Ahora que existe, nos damos cada vez más cuenta que en realidad estábamos como, es como el que ve, que antes no veía, y no sabía que no veía. Pues así nos pasa un poco, no sabíamos que ni siquiera era un sistema que pudiera defender derechos humanos del que teníamos, porque le aplicábamos una serie de reglas que son absolutamente impropias de los derechos humanos, por ejemplo, el de supeditarlo a una interpretación literal o cualquiera de esas reglas formalistas. Entonces, lo que ha sucedido ahora con el nuevo marco constitucional con el que contamos a partir del 2011, junio del 2011, en realidad es una verdadera transformación de todo el sistema jurídico y de todas las instituciones, por lo tanto. Y ahí es donde yo comprendo o trato de entender el nuevo impulso de la Procuraduría y el nuevo impulso también de estas acciones jurídicas como las acciones colectivas. Pero una cosa previa. En esta reforma, quienes la conocen más saben que se incluyó un párrafo, la verdad, un párrafo que podría no estar, pero que ayuda mucho, porque es implícito, en donde se señala que todas las autoridades del país deben de cumplir con los derechos humanos según los principios a veces, ¿no? Párrafo tercero del artículo primero. La verdad es que es un poco redundante, porque lo que habría que decir, la reacción propia frente a un artículo así es, ¿a poco no? ¿para qué lo dice si ya se sabía? Era algo en el momento en el que se reconoce, pues todas las autoridades deben de cumplir. Pero eso es muy necesario cuando, o ayuda mucho cuando uno tiene una inercia, una cultura, en donde los derechos humanos son un asunto para los jueces constitucionales, para ámbitos, digamos, internacionales inclusive, pero que no estaban en el juego de las autoridades administrativas, para ponerlo en el marco de la Procuraduría, ¿no? Quedaba afuera, no era un tema que realmente tuviera que obligarles a conocer, tuviera que obligarles a aplicar. Por eso, este nuevo impulso, yo creo que nos lleva a dos conclusiones, son muy fuertes y hace falta pensarla. Uno, a que los derechos del consumidor son derechos humanos, y no porque ahora se les ponga ese vestido, sino porque siempre lo han tenido, nada más que no lo habíamos visto con esos alcances. Y por lo tanto, se tienen que defender conforme a los principios, y proteger conforme a los principios propios de los derechos humanos, como son el principio por persona, o el principio de progresividad, o los demás que conocemos, así se les debe dar ese tratamiento. Primera conclusión, incluso, como sabemos, hay algunas resoluciones que han puesto a los derechos humanos, a los derechos de los consumidores con otro tratamiento, gracias a esta perspectiva, porque se les considera precisamente derechos inalienables, interdependientes, con todas sus características. Y lo segundo es que la Procuraduría, también ya lo sabíamos, pero ahora con nueva nitidez, con mayor nitidez se debe decir, es una institución protectora de derechos humanos, así, tal cual. No es una institución protectora de derechos, vamos a llamarle de carácter legal, sino es una verdadera institución protectora de derechos humanos, como tenemos muchas, por cierto, en el país. Entonces, sí me parece que bajo esa perspectiva nos interesa mucho más la Procuraduría, nos podemos pedirle mucho más también, puede ampliar su campo de acción, puede ampliar también su impacto en la defensa de estos derechos, su nivel de incidencia en las decisiones de las otras autoridades, en fin, etc. Y las acciones colectivas, precisamente, que fue otra reforma constitucional, lo que estamos haciendo es integrando un nuevo sistema, es precisamente una figura que impulsa de manera particular el acceso a la justicia, que es un derecho humano. Entonces, no se trata simplemente como de un nuevo mecanismo, que qué bueno que se dio, sino realmente de todo un nuevo enfoque o nuevo impulso que le corresponde a esta institución. Yo así lo veo y creo que en cualquier materia, por crítica que sea, incluso por no crítica que sea, la Procuraduría debe ahora tener esta mentalidad. Y sí, reconozco que, por supuesto, que las acciones colectivas son un medio muy importante para lograrlo. Yo me sumo también a lo que dice Pepe, el doctor Rolancho, en cuanto a que todos somos conscientes en el Consejo Consultivo de la nueva visión o de esta visión que compartimos muy cercana con el Procurador, de tomar realmente el toro por los cuernos e irnos hasta el fondo con esta nueva visión. En ese sentido, es mi participación el día de hoy. Creo que cuando se firmó esta, se publicó esta reforma constitucional, se dijo, porque todo el mundo teníamos que decirlo, que era un nuevo paradigma, que qué transformación tan radical iba a tener, pero conforme ha ido avanzando los meses, ya el año, un poco más, nos hemos ido dando cuenta que efectivamente tiene implicaciones que no habíamos observado. Y lo que queda, realmente se trata de transformar nuestro sistema jurídico. No imaginábamos que íbamos a entrar a resoluciones como las que la Corte ha tomado, dándole la autoridad, la capacidad a todos los jueces para que analicen la aplicación o no aplicación de derechos humanos en sus casos, en todos, en todos los niveles. Y ahora tenemos que también pensarlo para las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas sí, por encima incluso, o con un nuevo enfoque de lo que significa el principio de legalidad, tienen que actuar protegiendo, por encima de todo, los derechos humanos. No es que se suprima el principio de legalidad, pero sin duda ya no se puede aplicar igual. Este es principio de legalidad, todo el que se sustente este Estado. En fin, no me amplío más, me da mucho gusto participar en este evento, me sumo a todo el esfuerzo que está haciendo la Procuraduría y ahora en el caso concreto también del SIDE, que creo que es un muy buen espacio para hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. A continuación, el licenciado Maximiliano Cárdenas hará la presentación. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por tener el espacio en esta institución tan importante para la educación de nuestro país, como es el SIDE, y por lo tanto estamos convencidos que es un inmejorable lugar para presentar un lugar que va a avanzar en la protección y promoción de los derechos fundamentales de los consumidores. Y así que, doctor Lanchota, muchas gracias por impulsar este espacio. También a nuestro doctor Ricardo Sepúlveda por este planteamiento de derechos humanos, pero también para todas las personas que están aquí sentadas, quiero que sepan que aquí en la primera fila está otra integrante de nuestro Consejo Consultivo del Consumo, que es la maestra Irene Levy, y que sobre todo los tres son parte de un grupo de trabajo dentro de este Consejo Consultivo, que curiosamente, bueno no curiosamente, digo, con toda la intención se llama Acciones Colectivas y Derechos Humanos, porque ese es un énfasis que venimos desarrollando en la Profeco. También saludo con mucho gusto a nuestros colegas de la Profeco, a Maximiliano, pero también a nuestra subprocuradora, que todavía no es egresada, pero creo que en breve ya será egresada también de esta institución. Y en este sentido también veo estudiantes que me da mucho gusto saludar, y también gente profesionista, y por supuesto a los medios de comunicación. Antes de dar, me gustaría dividir mi reflexión con ustedes en dos momentos, si me lo permiten. El primero es una reflexión general de cómo vemos la protección a los derechos de los consumidores, y el otro es cómo aterriza este tema específico con el tema de las acciones colectivas. Lo primero que quisiera reflexionar con ustedes es justamente en la línea que empezaron a atravesar tanto el doctor Lanchopa como el doctor Sepúlveda, en el sentido de cómo se vinculan las acciones colectivas justamente con el principio pro persona y consecuentemente con el marco y el régimen de derechos humanos y universales. Y en este sentido, en la Profeco no nos cansaremos de plantear que el ciudadano es a la democracia lo que el consumidor es a los mercados. Si partimos de esta premisa y empezamos a comparar cómo se han desenvuelto ambas personas en sus respectivos espacios, tenemos que reconocer y sobre todo impulsar que ambas personas pueden desarrollarse de manera óptima en ambos espacios en la medida en la que exista mayor transparencia y mayor competencia. Por eso, en lo que corresponde a la democracia, la pluralidad política fortalece a la ciudadanía como la competencia económica en el ámbito de mercado fortalece al ejercicio de los consumidores. Y los fortalece porque a través de la pluralidad política y de la competencia económica te empiezas a dirigir al principal protagonista de ambos espacios que es la persona porque en ambos casos amplía su libertad, ya sea el ciudadano para elegir opciones políticas y el consumidor para elegir opciones de comercio. Por eso es muy importante ir viendo este desarrollo porque implica el ampliar las libertades de la persona, ya sea el ciudadano o ya sea el consumidor. Y como ya estamos aterrizando el tema en la persona, a través de sus libertades, tenemos que aterrizar el tema de manera específica en el ejercicio disfrute de sus derechos básicos y de sus derechos fundamentales como lo ha debidamente señalado el mismo doctor Sepúlveda. Por eso lo que tenemos que tener claro y en la Profeco lo tenemos absolutamente claro es que las libertades y los derechos fundamentales blindan a la persona contra abusos en su espacio sea cual sea este espacio. Contra abusos de una eventual represión política, pero también contra una represión que en muchas ocasiones es peor y contra un autoritarismo que a veces también es peor que el político que es el del mercado. Y por eso es muy importante que la democracia y los mercados tengan reglas claras y estas deben hacerse valer siempre en torno a las libertades y derechos fundamentales de las personas. Solo cuando hay un efectivo respeto a estos derechos básicos es que podemos afirmar que defender el espacio significa defender a las personas. Solamente cuando el consumidor efectivamente puede gozar de sus derechos básicos es cuando podemos decir defender al mercado es defender a los consumidores. Ese debe ser el propósito y ese debe ser el equilibrio entre el espacio y las personas. Hoy con la visión pro persona tenemos que garantizar que los derechos y libertades fundamentales de la persona, ya sea en la democracia o en el mercado, sean siempre el centro de gravedad en torno al desarrollo adecuado de cada uno de estos espacios. Por eso es que es muy interesante y es muy oportuno conjugar este principio pro persona que estamos reflexionando con el tema tan importante que hoy nos convoca que es el de las acciones colectivas. Llevamos ya varios meses en la Profeco y sobre todo para eso agradezco de una manera fundamental a todos nuestros integrantes del consejo consultivo en la que estamos buscando cambiar el paradigma de protección a los consumidores en términos de dejar de ser una función estrictamente central que recae en una autoridad denominada Profeco y que empiecen a generarse círculos virtuosos que conformen un espacio en el cual puedan converger diferentes actores de manera corresponsable pero también que construyan confianza y por eso lo que bien señalaban el doctor Dan Shopa y el doctor Sepúlveda en la Profeco confiamos en esta configuración de un nuevo espacio en el cual la empresa empieza a adquirir nuevas responsabilidades a través de esquemas de autorregulación pero el otro lado de la moneda es que también la sociedad tiene una misión y tiene una participación clara a través de mejores mecanismos de participación cívica. Ese es el nuevo espacio que estamos configurando pero cada vez este espacio tiene que volcarse y tiene que enfocarse de una manera más específica a esos derechos fundamentales de la persona e insisto a esos derechos fundamentales del consumidor. Y de esta manera es como el cambio de paradigma que estamos impulsando coincide con la reforma también del cambio de paradigma del Estado mexicano frente a las personas que lo integran y que aquí habitan y que aquí se desenvuelven y que consecuentemente implican nuevos retos, nuevas fórmulas y como ya se ha advertido todavía no tenemos la clara visión en los hechos y en los beneficios que representará este nuevo cambio de paradigma del Estado mexicano con la reforma al artículo primero constitucional pero lo que sí me queda absolutamente claro es que las autoridades en general y la Profeco en específico tienen la obligación de tomar siempre riesgos en favor de proteger este principio por persona y tienen que tener esa visión de ir hacia adelante defendiendo y promoviendo los derechos fundamentales. Eso es lo que nos inspira. Y en este sentido hoy platicaremos de las acciones colectivas sobre todo porque más allá de la parte del derecho fundamental del acceso a la justicia que comenta bien el doctor Sepúlveda también está la fórmula de qué es lo que ha hecho la autoridad hasta el día de hoy en la materia con lo que en su momento fueron las acciones de grupo y hoy las acciones colectivas y sobre todo qué es lo que representa la tecnología como un mecanismo y una plataforma que nos permita enfocar mejores políticas públicas pero sobre todo que nos permita agregar voluntades y en este caso agregar personas que hayan padecido un problema comercial. Así que si me permiten avanzamos por favor, sobre todo quisiera irme adelante por favor. En México hemos visto que los grupos ciudadanos pueden acceder directamente a la justicia demandando sus derechos colectivos y esta nueva figura permite sin duda alguna que grupos afectados en distintas materias puedan recurrir al Poder Judicial para obtener compensaciones económicas ante la vulneración de derechos difusos y colectivos. La Profeco hasta antes de marzo del presente año era la única institución que contaba con la legitimación procesal activa para ejercer ante los tribunales competentes acciones de grupo en representación de consumidores. Es lo que denominábamos que la Profeco era la que tenía el monopolio del ejercicio de la acción de grupo en favor de los consumidores y que esto obviamente representaba una responsabilidad grave pero que hay que ir enfocando cómo la vamos a enfrentar como sociedad hacia adelante. El alcance de estas acciones de grupo de acuerdo a estos antecedentes es que había la posibilidad de que un órgano jurisdiccional dictase sentencia que declarara que se haya realizado una conducta que ocasionó daños o perjuicios a los consumidores, el mandamiento para impedir, suspender o modificar conductas que ocasionaran daños o perjuicios a los mismos consumidores y en este sentido la Procuraduría podría ejercer por la vida incidental la reclamación de los daños y perjuicios y la indemnización por daños y perjuicios en esa eventualidad no podría ser inferior al 20%. En este sentido lo que teníamos o lo que tenemos como balance previo a la entrada en vigor de este conjunto de reformas es que la Profeco ha presentado hasta antes de marzo del 2011 11 acciones de grupo, pero de abril del año pasado a la última acción que fue a principios de abril del presente fue justamente 11 acciones de grupo adicionales. En suma representan 4 mil 500 consumidores representados y con un monto reclamado de más de 150 millones de pesos, lo cual es un monto muy importante y que en este sentido hemos logrado ocho sentencias favorables que ya no admiten recurso alguno y que esto evidencia que en el alcance de sus responsabilidades la Profeco estuvo buscando alternativas de judicializar la defensa de los derechos de los consumidores y que estoy convencido que nos obliga a ir más adelante. Este es un poco el porcentaje que tenemos en cuanto a cómo hemos venido planteando por temas los casos de acciones de grupo, tenemos en múltiples aspectos, inmobiliario es el que tal vez representa el mayor porcentaje, seguido del ámbito de aeronáutico y aquí en el caso de aeronáutico lamentablemente cuando hemos tenido sentencias favorables con lo que nos encontramos es con la insolvencia de la persona moral que se trate. Adelante, de esta manera hoy estamos ya enfocando un conjunto de esquemas novedosos a través de las reformas recientes en materia de acciones ahora ya colectivas, no de grupo como se conocían anteriormente y ahora se legitima nuevos actores para su ejercicio, ya no solamente es la Profeco, se regulan materias de acciones colectivas, se constituye un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales pueden conocer de las acciones que estamos mencionando, ¿Qué hacen Marcelo? Estás juzgando. ...para las acciones colectivas, las clasifica, también introduce el concepto de representación adecuada y en este caso de otras partes... Yo lo único que espero es que se haya lavado las orejas de Marcelo y que no bajen... ¿Quiénes son ahora los entes legitimados para accionar este recurso? Por supuesto que la Profeco... Marcelo 1, 2, tu opinión... ...el ámbito de su competencia, las mismas acciones, pero ya también la Profepa en cuanto a medio ambiente, la Conducef en cuanto a servicios financieros, la Cofeco en cuanto a competencia económica y la PGR en todas las materias. Adicionalmente se establece el rompimiento que mencionaba de que ya no solamente las autoridades son las que los pueden impulsar, sino que directamente asociaciones sin fines de lucro con una antigüedad de un año mínimo y cuyas actividades sean dedicadas a la defensa de los derechos colectivos y difusos, o en su caso, ante la informalidad de una colectividad que no tenga esta forma jurídica de una asociación, sí pueden hacerlo en tanto tengan 30 afectados y de entre ellos elijan un representante común. Esta parte es muy interesante porque al final del día podrá haber casos que sean del ámbito de la Profeco o que sean eventualmente incluso de la Conducef, pero en la medida que se empiecen a judicializar los casos, pueden empezarse a generar precedentes que empecemos a compartir entre las diferentes autoridades y sobre todo entre los diferentes buscadores e impulsores de esta justicia. Las materias como se desprende de la lámina anterior son consumo, medio ambiente, servicios financieros y competencia económica y lo del fondo que les mencionaba del Consejo de la Judicatura, se crea este fondo en el que el Consejo administra los recursos provenientes de las sentencias que deriven de estas acciones para que estos recursos que deriven de las sentencias se utilicen exclusivamente para el pago de honorarios de los representantes de la parte actora, las notificaciones a los miembros de la colectividad, la preparación de las pruebas pertinentes, la notificación de la sentencia respectiva y el fomento a la investigación y difusión. De esta manera es que con este cambio de paradigma que hemos venido impulsando, es muy importante el evento que hoy nos convoca porque el portal que presentaremos en unos minutos a lo que se enfoca es a aprovecharnos de los avances tecnológicos para que la ciudadanía en general y los consumidores de manera específica tengan la oportunidad de buscar mejores mecanismos de defensa. El objetivo de este portal, como lo he dicho en muchas ocasiones, es el propiciar encuentros entre posibles afectados por un mismo tipo de relación comercial y que eventualmente a través de esos encuentros exista la fórmula de identificar el mejor mecanismo de defensa, ya sea a través de asociaciones civiles, ya sea a través de los mismos colectividades informales o ya sea a través de la autoridad, en este caso la Profeco. Por eso este portal se suma a esta visión moderna de la Profeco. Hace pocos días el portal del consumidor ganó el premio del Banco Mundial, del IFAI y de la Secretaría de la Función Pública por la innovación en la transparencia y a eso le apostamos con este portal. Con este portal de acciones colectivas le apostamos a tener la capacidad de seguir generando confianza en torno a la relación de la Profeco con la ciudadanía y por supuesto a que exista un mejor mapeo de cómo pueden estarse desarrollando los intereses jurídicos de los consumidores en torno a perjuicios que hayan recibido en el mercado. Por eso este portal lo que va a ser muy importante es que finalmente será una oportunidad incluso para profundizar en ese objeto de racionalidad económica que hay detrás de estas acciones colectivas que es justamente alinear los incentivos a favor de los consumidores para que hagan e impulsen estas acciones reduciendo sus costos de transacción y sus costos de defensa jurídica y por eso este portal es muy sencillo de uso, el cual fue diseñado en el seno del Consejo Consultivo con un lenguaje ciudadano también elaborado por también nuestros integrantes y que se complementará con un conjunto de esquemas de capacitación y sobre todo de divulgación de los esquemas de estas acciones de grupo para que se repartan en nuestras más de 52 oficinas en todo el país a través de los más de 2.600 grupos de consumidores que tenemos para que ellos mismos empiecen a generar mecanismos de defensa y de protección descentralizada y mucho más cercanos a lo que eventualmente necesitan sus colectividades. De nueva cuenta, muchas gracias doctor Lanchopa por esta oportunidad, muchas gracias a todos y que este espacio sea la gran oportunidad de avanzar en este cambio de paradigma del consumidor y en esta confirmación de cambio de paradigma del Estado mexicano poniendo en el centro los derechos fundamentales de la persona. Muchas gracias, ahora sí don Maximiliano, usted dispone. Gracias. ¿Qué más pasa? Sí, muchísimas gracias. Bueno, como bien se ha mencionado en la mesa, las reformas en acciones colectivas, las reformas constitucionales en materia de acciones colectivas generan un nuevo paradigma que desde mi perspectiva está basado en que los ciudadanos ya no dependen de que una autoridad los defienda ante órganos jurisdiccionales, sino de mutuo propio pueden organizarse y presentar algún tipo de acción colectiva para tratar de resolver algún tipo de problemática frente a algún proveedor o frente a alguna empresa que les haya afectado sus derechos. Entonces, este nuevo paradigma generó un reto a la institución, a la Procuraduría Federal del Consumidor, que era cómo difundir estas reformas y cómo propiciar una participación mucho más activa de los ciudadanos para propiciar su participación y promoción de acciones colectivas ante tribunales judiciales. La respuesta a este reto, principalmente del Consejo Consultivo del Consumo y de diversas áreas de la Procuraduría, fue crear un espacio en Internet de fácil acceso, de fácil entendimiento, para que las personas pudieran conocer qué eran las acciones colectivas e incentivar que estas personas pudieran reunirse y encontraran casos comunes para poder iniciar acciones colectivas ante tribunales judiciales. Entonces, propiamente la página web, la dirección es acolectivas.profeco.gob.mx. La idea de esta presentación es mostrarles un poco los objetivos del portal, las principales secciones del portal y explorar por medio de un video las secciones y cómo pueden interactuar entre los mismos consumidores y con esta herramienta. Los objetivos del portal devienen del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Esta obligación de la Procuraduría se replica en la Ley Federal de Protección al Consumidor y obliga a la Procuraduría a establecer mecanismos de organización y de difusión de derechos de los consumidores. Propiamente, derivado de esta obligación, surge este portal como un espacio de encuentro entre ciudadanos con casos comunes o problemáticas similares, que tiene cuatro principales objetivos. Busca promover que los ciudadanos inicien acciones colectivas por su cuenta. Permita a la Profeco que esté informada de las problemáticas comunes de los ciudadanos, que pudieran existir intereses públicos, que la Profeco tenga que participar para desincentivar algunas conductas perjudiciales a los derechos del consumidor. Y también permite conocer a fondo las acciones colectivas, en un ánimo de difusión de qué son las acciones colectivas, cuál es el procedimiento de las acciones colectivas y qué requisitos necesitan los ciudadanos para poder iniciarlas ante órganos jurisdiccionales. Finalmente, también existe un espacio de difusión de los casos de éxito, no solamente de México, de la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor, sino también en el mundo, que pudieran generar algún tipo de idea para que los consumidores pudieran defender derechos que quizás en algunos otros países ya fueron reconocidos y que en México falta un camino por recorrerse para el reconocimiento de estos derechos. Las principales secciones de portal, yo considero que el portal se divide principalmente en dos secciones, un área completamente informativa de difusión de las acciones colectivas y un área interactiva. En la parte informativa podemos encontrar definiciones de las acciones colectivas, podemos responder una pregunta bien importante que es, ¿qué no son las acciones colectivas? Las acciones colectivas se distinguen de los litisconsorcios activos, se distinguen de la queja administrativa ante la Profeco, se distinguen de la queja agrupada ante Profeco, y en esta sección propiamente se aborda qué no son las acciones colectivas, para qué no sirven, quiénes son los entes legitimados que pueden participar, y también el paso a paso de las acciones colectivas, qué necesitan los ciudadanos para poder iniciar una acción ante un órgano jurisdiccional. Y propiamente, particularmente, por el tema y la complejidad de algunos términos, la complejidad de algunas particularidades de la reforma, también a petición del Consejo Consultivo del Consumo, se incluyó un glosario y bibliografía para que las personas pudieran consultar las fuentes más importantes en relación a acciones colectivas. Como ya lo había mencionado, una sección muy importante de esta intención de informar a los consumidores es una sección de casos de éxito, que no solamente aborda los casos de la Procuraduría en acciones de grupo, estas ocho sentencias favorables, que ya tenemos en última instancia, que los consumidores pueden acudir vía incidental a reclamar la indemnización de daños y perjuicios, sino también un apartado para los casos de éxito en el mundo. La sección interactiva es una de las secciones más importantes de la página. La página se diseñó para buscar estos encuentros de casos similares, y en esta sección, particularmente, el usuario del portal podrá buscar casos similares al suyo y decidirse adherir al caso firmando, dependiendo de si se encuentra en el mismo supuesto que el caso ya creado o el caso publicado en el portal. Y en caso de no encontrar este caso similar, el usuario también podrá crear un nuevo caso en donde se publicaría, de ser aceptado este caso, se publicaría en el portal durante seis meses, y en caso de conseguir por lo menos 30 firmas o más, sería susceptible de un análisis para que se pudiera promover una acción colectiva, ya sea directamente por los ciudadanos o en caso de existir un interés público de la institución de participar directamente, la Procuraduría podría iniciar una acción colectiva. ¿Cuáles son las principales razones por las que el caso no sería aceptado, no sería publicado dentro del portal? Principalmente hay cinco, que corresponde a dos grandes grupos. Unos son los requisitos legales que existen en la reforma de acciones colectivas y nosotros como institución debemos de preestablecer o preanalizar antes de publicar el caso que están directamente publicadas en la reforma de acciones colectivas. Y otras son las de uso, o de político de uso, que principalmente son regular un poco los mecanismos por los cuales se tiene que publicar la información, que sea información veraz, que sea información completa y que particularmente no sea información falsa o difamatoria. Entonces son cinco, que ya existe un caso que coincide, es decir, que ya ha sido publicado un caso similar y que por lo tanto no es necesario crear un nuevo caso, sino que únicamente se podría adherir la misma persona. Que un caso propuesto no es materia de una acción colectiva, es decir, que puede ser algún tipo de queja particular o algún tipo de litisconsorcio activo. Que el caso no es competencia de Profeco, que sea alguna competencia, digamos, en medio ambiente o servicios financieros, que contiene información falsa o difamatoria. Es algo que la Profeco está cuidando dentro del portal al publicar nuevos casos y que contiene palabras ofensivas, bromas o de contenido sin sentido. Es importante que los usuarios de este portal sean responsables de la información que publican y que sea muy completa y muy clara la información que se publica. Las recomendaciones generales para usar el portal por parte de los consumidores es que revisen las políticas del uso del portal. Se diseñaron unas políticas de uso las cuales buscan que sea mucho más fácil el acceso y mucho más fácil la interacción con el portal. Es importante leer la sección de qué es una acción colectiva, qué no son las acciones colectivas. Revisar que el caso sea competencia de Profeco. Y particularmente una herramienta que tenemos nosotros como Procuraduría es el buro comercial de Profeco, donde viene un análisis de cuántas quejas se han presentado ante qué proveedores. Es importante que los consumidores puedan acudir a esta herramienta para saber si su caso ya tiene diversas quejas presentadas ante la Procuraduría y saber exactamente quién es el proveedor que le está proveyendo de servicios. Y al final, al crear el caso, es importantísimo proporcionar información clara y específica adjuntando todos los documentos que sean necesarios para tener mayor información del caso. Básicamente, lo veían en el eslogan, son tres actividades principales que uno trata de fomentar con este portal. Es inscríbete, exprésate y orgánízate. Nosotros no queremos que únicamente los consumidores se metan al portal para recibir información de acciones colectivas, sino que participen e interactúen con el portal inscribiéndose, expresándose, creando un caso y finalmente adhiriéndose a todos los casos en problemáticas comunes. Entonces, es muy importante tener esto presente porque son tres objetivos principales del portal. Tenemos un breve video del portal, explorando el portal. Esta es la visualización. De hecho, ya está en internet, en la dirección a colectivas.profeco.go.mx. Particularmente, esta diapositiva está nominada introducción al portal porque únicamente me gustaría que vieran que existen diferentes menús de fácil acceso en donde pueden encontrar las definiciones que ya habíamos visto, una sección particular donde pueden obtener información del paso a paso de las acciones colectivas con una imagen muy sencilla donde pueden ver cada una de las etapas, tienen secciones de presentar su caso, donde uno puede realizar la búsqueda de casos comunes y particularmente también crear casos de acciones colectivas. Tenemos una sección central donde tenemos varios menús y una sección a la derecha donde podemos ver que las personas pueden registrarse, no solamente registrarse, sino también ingresar al portal para poder crear o adherirse a acciones colectivas. Y también tenemos noticias destacadas donde esperamos tener buenas noticias respecto de las reformas de acciones colectivas y respecto de la actuación de Profeco en diferentes casos. Tenemos videos publicados, noticias, bases o fundamentos legales que consideramos importantes. Y tenemos un submenú de políticas de uso, bibliografía y contacto. Es importante que este contacto no es como el de las clásicas páginas donde es el contacto de web, sino es un contacto directo con abogados especializados de Profeco que pudieran resolver algún tipo de duda respecto del uso del portal o respecto de las acciones colectivas. Particularmente en el área de interacción con el portal, me gustaría mostrarles un video que muestra brevemente cómo un usuario puede ingresar al portal e ingresar una problemática o un caso dentro del portal. Entonces, si me permiten iniciar el video, tenemos que un usuario puede entrar a la página de acción colectiva, puede entrar vía el menú central o vía el menú principal de arriba. Digamos que un usuario tiene problemáticas inmobiliarias y decide realizar una búsqueda para ver si existen casos en inmobiliarias. No encontraron casos, para crear un caso tienen que estar registrados, entonces el usuario procedería a registrarse si no está registrado o simplemente ingresar al portal si ya lo está registrado. Entonces, básicamente lo que haría es sencillamente ingresar al portal y crear un caso. Para crear un caso, la página solamente le solicita el título del caso, una breve descripción, en donde el usuario tiene que ser muy claro respecto de cuál es la problemática para así poder encontrar algún tipo de similitud con algún otro tipo de usuario. Básicamente, el usuario tiene que cuidar que su título del caso sea muy interesante, quizás proactivo, para que cualquier persona en la búsqueda pueda identificarlo y a lo largo de la descripción desarrollar específicamente de qué se trata. Voy a adelantar un poco porque el caso es un poquito largo. Particularmente, bueno, el usuario tiene libre desarrollo de sus ideas, libre desarrollo de la expresión del caso y tanto larga sea la explicación. Y también tiene la opción, inclusive, de seleccionar el sector al cual pertenece su queja para que sea de mucho más fácil la búsqueda a cualquier otro usuario que quiera adherirse al caso. Y en la parte inferior tenemos un área de documentos donde las personas pueden anexar un documento en PDF para proporcionar mayor información. Quizás los usuarios ya presentaron algún tipo de queja dentro de la procuraduría y quizás pudieran anexar la queja o quizás el usuario ya hizo varias reclamaciones a la empresa y pueda anexar los diversos oficios o diversas comunicaciones que haya tenido con la empresa para darnos mucho más elementos de qué tan grave es el problema y saber cuál es la actitud que ha tenido el proveedor referente a esta problemática. Entonces, principalmente este caso es un caso ficticio de una inmobiliaria donde ha construido mal las casas y particularmente la persona se queja de que existen grietas en las paredes o grietas en la construcción y solicita o crea un nuevo caso pidiéndole a la Profeco que publique su caso ver si existen más consumidores en la misma problemática. En este caso no anexamos un archivo pero el usuario está libremente a disposición de poder anexar cualquier archivo. Se envía el caso en este caso ya lo enviamos y particularmente una vez que se envía el caso el usuario recibirá no solamente una notificación vía internet sino también una notificación en su correo electrónico de que ya ha sido enviado el caso que ya está con los especialistas de Profeco y que ellos realizarán un análisis respecto de la procedencia de la publicación del caso para empezar a juntar firmas que se adhieran a este caso y poder estar en susceptibilidad de iniciar una acción colectiva. Entonces, como verán el caso ya se está enviando y encontramos que formalmente está enviado a la Profeco para que se analice y en su caso se publique en la página de acciones colectivas. Cuando ya está publicado el caso y ya fue analizado por la Profeco cualquier usuario puede buscarlo dentro del buscador del portal y adherirse sin ningún problema. De hecho, tenemos otro video en el cual podemos ver como un usuario también preocupado por el tema inmobiliario puede realizar una búsqueda muy simple de casos únicamente metiéndose al buscador de casos señalando el sector inmobiliario buscando todos los casos que estén activos ya validados y publicados por la Procuraduría y encuentra el caso publicado por Viridiana Castro en el cual casualmente tiene el mismo problema este consumidor. Entonces después de leer el caso decide firmarlo sin embargo el consumidor que decida firmar el caso tiene que estar previamente registrado ante la página. Entonces este usuario estaba registrado ante la página y decide ingresar para firmar el caso y unirse y adherirse a esta voluntad común y a esta problemática común que tenía Viridiana Castro en particular en contra de una inmobiliaria por la mala construcción de su casa. Entonces decide entrar y tiene la opción ya disponible de firmar esta petición o este caso. Entonces firma y como verán en la pantalla ya tiene una firma y así cuantos usuarios ingresen a la página y tengan un caso similar podrán firmar los casos y juntar n cantidad de casos comunes o n cantidad de personas con la misma problemática. Entonces básicamente es como funciona esta plataforma esta herramienta web de la procuraduría como verán es de fácil acceso es con un lenguaje muy sencillo y práctico para que las personas puedan tener no solamente información respecto de las acciones colectivas sino también buscar estos casos similares y a partir de eso prender o decirle a la procuraduría o alertarlo de alguna práctica reiterada de algún proveedor que pudiera generar algún daño o algún perjuicio a sus derechos como consumidores. Entonces pues básicamente esta sería la la muestra de cómo funciona la página y cómo la procuraduría busca con esta herramienta fomentar los derechos de los consumidores impulsar que los consumidores se organicen y empiecen a utilizar esta nueva herramienta que como verán a lo largo de estos meses prácticamente no se han presentado acciones colectivas en materia de consumo principalmente entonces es importante que la procuraduría suma este reto y provea de herramientas a los consumidores para poder fomentar el inicio de nuevas acciones colectivas y con esto la generación de precedentes que ayuden a establecer fundamentos básicos para el ejercicio de acciones colectivas por las nuevas generaciones básicamente esta es nuestra presentación muchísimas gracias al CIDE por permitirnos este espacio para difundir esta herramienta es importante y sabemos de la importancia del CIDE para difundir los derechos de los consumidores y en general los derechos humanos muchas gracias pues muchas gracias además Maximiliano es parte del equipo jurídico Profeco y pues institucionalmente nos llena de orgullo porque es un regresado de la licenciatura del CIDE así es que eso eso es doblemente satisfactorio señor procurador si quiere hacer usted agregar algo más no simplemente agradecer el espacio como lo hemos venido comentando y sobre todo insistir en el carácter de la visión de derechos humanos y de el acceso a la justicia ya está abierta la oportunidad ahora hay que activarla ejercerla y ponerla en práctica y esta plataforma es la oportunidad para hacerlo y ahora sí que de manera conjunta ciudadanía en su faceta de consumidores empresa en su faceta de competencia económica de aplicación de la ley y de principio de legalidad y autoridades tendremos esa gran oportunidad de contribuir a un mercado que garantice lo que establece la ley que son relaciones de consumo equitativas con seguridad jurídica con compensación con respeto a la derecha de la información y muchos otros derechos básicos de los consumidores así que ya está la herramienta esta área de todos y hay que ejercerla muchas gracias por la oportunidad doctor muchísimas gracias y si usted no dispone de otra cosa solamente me resta agradecer la participación de quienes me acompañan el doctor Ricardo Sepúlveda señor procurador Maximiliano muchas gracias y a ustedes por su presencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias que se que se multiplique las acciones si bueno es el tema a la más que florezcan muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.